El mundo de los videojuegos, el lugar de los random, de la imaginación, especialmente hablando de la imaginación de los japos, si no es lo suficientemente extraño como para excitarte o dejarte asqueado, no es un juego japonés. En este video echamos un vistazo a algunos de los jefes más bizarros en los videojuegos. Estos tipos son tan random que realmente tienes que... Ay Dios, no sé cómo debemos sentirnos ante esto. Pero es hora de celebrar lo random y excitante, con 10 de los más extraños jefes de videojuegos de toda la historia. Número 1. Mad Midget 5. God End. God End es un increíblemente extraño juego japonés que no se toma muy en serio. El juego está lleno de enemigos absurdos, pero el Mad Midget 5 los supera a todos. Esta pelea de jefes te va a entretener golpeando en anitos vestidos de Power Rangers. Realmente los creadores odian a los Power Rangers, ya que se burlan de ellos con voces agudas y voces realmente estúpidas. La lucha en sí es bastante desafiante por los malparidos enanos que atacan todos a la vez. Pero si alguna vez quisiste patearles el culo a los enanos y a los Power Rangers, este definitivamente es tu juego. Número 2. Dr. Let's Shake. No More Heroes 2. La franquicia No More Heroes es conocida por las absurdas peleas de los jefes. Uno de los más raros es el Dr. Let's Shake. El es el décimo asesino clasificado en el mundo. Sí, a ese güey que la vences bien fácil en el primer juego. Ahora está de vuelta como el gran amigo de Mojojojo. Su voz robótica es muy extraña y hasta pronuncia cosas con signos de interrogación. Tienes que estar muy atento a los terremotos mientras te encargas de él. Pero parte de eso es una pelea muy fácil. No tardarás mucho en vencerlo otra vez y matar al Dr. Let's Shake para siempre. Número 3. Joe at Joe. Skull Monkeys. Ah, Skull Monkeys. Un juego muy creativo y diseñado en la mayor parte con plastilina. Este juego era de la mítica Play 1 originalmente. Uno de los jefes más extraños es Joe, quien básicamente es uno de los creadores del juego. Supongo que el porqué de poner su cara como jefe final fue algo así. Oye amigo, si ponemos su cara en el juego, como jefe final estás del asco y nadie notará la diferencia. Oye, ese güey, solo te he idea. La cosa está así. El jefe es extremadamente lento. Sus ataques principales son eructar, perdón, y quitarse los ojos para guasciarte mejor tus adentros. Ok, no. Ya que este jefe es súper lento, puedes vencerlo muy pero muy fácil. Solo podemos imaginar la cantidad de diversión que este diseñador debe haber tenido, convirtiendo su cara en una pelea de jefe real. Ya hemos visto de todo. ¿Por qué no ver algo del mítico Bayonetta y uno de sus jefes más bizarros? Justitia. Este personaje destaca en el aspecto extraño. Es como un híbrido entre aves y serpientes, tres caras y un montón de tentáculos. Es fácil matarla. Solo aprovecha tu tiempo y córtale los tentáculos para derrotarlo. Pero hay que darles un aplauso a los diseñadores que nos dieron esta rica vista para vomitar. ¡Oh, vamos! ¿A poco me odian tanto? ¡Eres su copia! ¡Qué mal, tío! Número 5. The Great Mighty Boo. Conquer Bad Fruit Day. Sabemos que lo hemos mencionado en muchos otros videos de jefe, pero simplemente tuvo que hacer una aparición aquí. Los jefes no se vuelven más extraños que un enorme montón de mierda, que básicamente tienes que pelear contra él como lo haces tú tradicionalmente en el baño. Pelear contra este cantante de ópera es una de las cosas más divertidas que hacemos en un videojuego. Casi te sientes tan mal golpeando mierda. Pero, de nuevo, sería demasiado asqueroso dejarlo vivir. Esta enorme pila de mierda necesita ser abortada. Y Conquer es la única ardilla que tienen los huevos suficientes para hacerlo. Pero, no la vayas a cagar. ¿Entendieron? Cagarla porque... Sí, entendieron, pero... No doy risa. Número 6. The Slot Machine. Star Fox. Star Fox fue un juego 3D revolucionario en el Super Nintendo. Este juego también tenía uno de los jefes más locos de la historia del juego. En el nivel secreto, fuera de esta dimensión, acabaríamos por luchar contra una máquina traga monedas gigante. Solo se podía superar esta cosa por disparos en la palanca hasta que tienes un triple siete. Nintendo básicamente le enseñó a los niños a apostar si lo vemos de otro modo. Ganar el premio gordo en el espacio es definitivamente bastante apresurado cuando tienes 11 años de edad. Sin embargo, cuando venzas a este tipo, vas a valer madre. Y te quedarás atrapado para siempre. Puedes disparar en las cartas, pero eso no te permitirá escapar de este nivel. Eso quiere decir que una vez que te metes al mundo de las apuestas, ya nunca vas a poder salir, sino que vas a vivir una vida llena de sexo. Número 7. Fat Man. Metal Gear Solid 2. La franquicia de Metal Gear Solid está llena de peleas de jefe loco. El más rarito es, por supuesto, Psycho Mantis. Sin embargo, vamos esta vez por Fat Man de Metal Gear Solid 2. En este caso, este tipo gordo viene a darte en tu madre con unos patines mientras sostiene una copa de vino. La batalla en sí es desarmar las bombas que colocas sobre todo el lugar. Es una batalla muy interesante. Y realmente muestra el amor de Kojima por la aleatoriedad completa. Ver un desquiciado obeso mientras patina y bebe vino es algo muy bizarro de ver. ¿No? Número 8. Megasmith. The Matrix. Path of Neo. La franquicia de las películas The Matrix comenzó increíblemente impresionante. Pero se volvió más ridícula cuanto más tiempo pasaba. Lo mismo ocurre con The Matrix. Path of Neo. El juego va completamente de los rieles con el jefe Megasmith. Es un agente gigante compuesto por muchos otros agentes más pequeños. Este aspirante a Transformers barato es tan pero tan ridículo que los creadores realmente saben que es basura. El guión para el juego fue escrito por los hermanos Wachowski. Introdujeron muchas labores antes de que comience la pelea. Ahora verlo actualmente lo hace impresionante. Hola, soy Andy Wachowski. Y soy Larry Wachowski. La verdadera razón por la que estamos aquí es discutir el gran problema que enfrentamos en convertir estos tres películas en un videojuego. Número 9. La novia, Miss Explosion Man. Miss Explosion Man es uno de los juegos de plataformas más divertidos jamás realizados. El juego está lleno de momentos extraños y jefes extraños. Sin embargo, nuestro favorito tiene que ser la novia. Ella te da una bofetada en la cara después de la cual el juego se convierte de repente en Punch Out. La verdadera sorpresa viene cuando la golpeas. Ella se transforma en su... Sienta forma verdadera. Ah, por favor, no me digan que no se les antoja. No sé. Ok, no. Luchar contra esta abominación no es tan difícil. Pero seguro que es raro. Nos encanta cuando los otros juegos de repente cambian sus mecánicas y cuando los juegos dan homenaje a otros juegos. ¿Ve? Esta es otra razón por la cual dejé de hacer chistes sexuales. Número 10. Jill, Street Fighter 3. A los desarrolladores de juegos de lucha les encanta imaginar a los personajes más bizarros y extravagantes. Jill, de Street Fighter, ciertamente cae en esa categoría. Este jefe final parece absolutamente ridículo con su body paint rojo y azul. El pelo largo metalero super ochontero y la correa extremadamente apretada al estilo de única y diferente. Tampoco ayudan mucho. Sin embargo, él es un jefe muy difícil y te paterá el culo antes de que lo sepas. Solo para que sepas, este men tiene un mayor alcance que otros personajes en el juego. Así que tal vez quieras darle un puñetazo a su estúpido aspecto. Pero será muy difícil hacerlo. ¿Cuál es el jefe más bizarro con el que hayas cachondeado? Haznoslo saber en los comentarios y no te olvides de dejar tu like, suscribirte para más videos aquí en Zooming Games.